Hola a todos y todas, estamos en Dados Madre y Minaturas en nuestra sección especialísima de Roll. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente ya habéis visto la entrevista del Máster, pero hoy queremos profundizar, ahondar en su trabajo escrito sobre Roll. Así que, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Sergi, hola Juancho, hola a todo el mundo. Hoy vamos a darle a la segunda parte de la entrevista, la primera parte estará colgada en breve, así que saldrán muy seguiditas una de la otra. En esta parte de la entrevista vamos a explayarnos bien en el producto que está creando Juancho y lo está creando a través de Patreon. Ahora nos contará él. Hola Juancho, bienvenido con nosotros, espero que estéis bien por tus lares, explica un poco de dónde estás, explica un poco por qué decidiste meterte en hacer un Patreon y poco a poco iremos ahondando en tu trabajo como escritor. Muy buenas tardes o mañanas. Muchas gracias por invitarme otra vez. Llego tardes o mañanas porque supongo que sabéis que yo vivo en el Amazonas. Hace mucho calor ahora mismo aquí. Y bueno, ya hablamos del rol y de dirigir juegos, etcétera. Entonces yo me hice un Patreon hace cuestión de unos siete meses, seis, siete meses, porque había hecho un montón de trabajo fanart, verdad, que me parecía muy interesante, que habíamos estado trabajando durante tres o cuatro años haciendo un conjunto de reglas simulacionistas que nos parecían que eran muy buenas y llegado un momento dijimos, bueno, pero hay cuestiones que no nos gustan del dado de 100, hay cuestiones que sí nos gustan del dado de 100, hay cuestiones de otros juegos, de otros sistemas que nos interesaban mucho para dar esa idea de simulacionismo con un toque quizá pulpo, peliculero, y así que pues se inició el proyecto de agencia especial, que era uno de los proyectos que teníamos en la cabeza, era iniciar un juego de rol. Investigamos algunas formas de financiación, el Kami, etcétera, pero vimos que lo más seguro y lo más adecuado para esto era ir poco a poco, un partido cada vez. Y esa la mejor forma era ni utilizar un Kofi, que es algo muy concreto, muy específico, muy personalizado, ni utilizar un Kickstarter que quizá es tirarse un poco a la piscina, sobre todo si nadie es... Claro, y sin agua, claro, piscina sin agua. ¿Qué iba a decir? Porque has comentado un poco recuperando lo que hemos hablado en la entrevista anterior de tú como máster, has dicho que tenías reglas simulacionistas, hablaste de estas cosas, ¿no? Recuérdanos un poco qué es eso de simulacionista o pulpo, o por qué has decidido, o por qué has dicho hemos. Yo no sé si sois varios en esta aventura, o estás tú solo como Juancho. Bien, son tres, cuatro preguntas, ahí estás. Bien, bueno, digo somos porque al final quienes me ayudan a hacer ese trabajo son mis jugadores, los jugadores con las 30 o 40 personas que estamos en un grupo de juegos de rol. y que forman parte de las partidas. Entonces, cuando hago, por ejemplo, hace poco hice un coffee, una entradilla de coffee que trata de una utilería personalizada, de lo que se llama los handouts, de los juegos de rol. Entonces, yo les personalizo la utilería. Y de esa manera, cuando juego a rol y hago reglas, muchas veces los ejemplos, los chistes incluso, mucho del material proviene de los personajes que han creado los jugadores. Por eso digo hemos, porque considero que ese grupo amplio de juego va creando un universo que al final pues tiene un sustrato al que yo me puedo agarrar en cualquier momento. Pues si un jugador ha jugado con un personaje en el siglo XXI que se llama Marcus Ravesa, cuando jugamos en la Segunda Guerra Mundial. Aprovecho que otro de los personajes es de Tennessee, que es de donde era el padre de Marcus Ravesa, para hacerle una carta diciendo que está en casa de los Ravesa. Y de esa manera voy vinculándoles y creo un sustrato de reglas. Y bueno, a este respecto, lo que nos interesa de esta forma es crear un entorno también que junto a las reglas sea simulacionista, que simule lo más posible la realidad. No en contraposición con la narración, porque eso no puede ser muy narrativo, y de hecho lo es, sino más en contraposición con los nudistas o los recreacionistas. Y pongo el mismo ejemplo siempre. En una serie, tú puedes ser el Batman de Nolan y ser simulacionista. Te puedes creer en un momento determinado que el Batman de Nolan puede existir en el mundo real. O puede ser el Batman de Barton, que es evidente que es un histrión y que no tiene sentido en nuestra realidad. En el caso del Batman de Nolan sería simulacionista, en el caso del Batman del otro Batman sería recreacionista o más nudista. Y en ese sentido, el conjunto de reglas, que yo creo que el dado de 100, el 3 de 6, el 2 de 100, son mecánicas que animan y llaman a este tipo de cuestiones, que un tiro realmente te haga daño, o te deje secuelas, etc. Y no que sea todo un baile o un juego de mesa o un cómic mucho más pulp que simulacionista. Claro. Cuando has creado tu sistema, ¿lo has creado ya pensando en que se pueda hackear un poco, que se pueda personalizar, modularizarlo, decir, yo no quiero jugar más pulp, lo quiero jugar de otra manera, pero todavía usando tu sistema, tu módulo y tu todo? Claro. De hecho, en las reglas vienen pequeños cajetines que especifican cómo añadirle más tentáculo, cómo añadirle más pulp a la historia. Yo ya lo voy haciendo. Hemos jugado Segunda Guerra Mundial muy cruda, pero hemos jugado también historias de policías mucho más ligeras. Hemos jugado también pul por duro, muy aventurero. Sí. E incluso hemos jugado temas sociales y muy del mundo real. Hemos jugado años 80 en España, una partida del estilo de prisa, de prisa, o como si fuera una película española de acción o de aventuras o del mundillo ese ochentero. Qué chocón. Y para ella hay una serie de reglas que, bueno, se utilizan, se pueden añadir más o añadir menos de ellas y además, pues bueno, la ficha es bastante editable en ese sentido. Son dos otras reglas que si queréis más tarde, pues las podemos usar de ellas. Claro, claro que sí. ¿Qué es Patreon? Explícanos, porque tú decides que tienes todo un material, tienes un sistema y lo quieres ofrecer a estas personas que ya estáis jugando online, entiendo. Presencial ahora no podéis, evidentemente no podemos, casi nadie del mundo, pero hace unos siete meses decides que lo presentas después de valorar diferentes opciones. Pues lo lanzo en Patreon. ¿Qué es Patreon? Vamos a enseñar un poco la página que antes... Sí, Patreon. A ver, a ver, sí. Dale, dale. Patreon es una plataforma de creadores, de artistas, de escritores, que se basa en la financiación colectiva de un proyecto. Puede ser una financiación muy a lo bruto, definiendo grandes tiers, grandes paquetes de trabajo, o, y a lo largo de muchos años, o puede ser simplemente mes a mes, que cada uno de los patrones ofrece o aporta una pequeña cantidad, que puede, pues en mi caso va entre los 2 y los 4,50 euros. Y a partir de ese momento tiene acceso a todo lo que hay publicado de ese nivel. Es decir, en el caso que está en pantalla, pues, caso abierto. Sí, caso abierto el primero. Son una serie de módulos de aventuras sueltas que se van publicando todos los meses. Tienen entre 10 y 25 páginas, aunque hay excepciones y hay meses que, pues, pueden ser 40 o 50. Vale. Son aventuras atos jugables. Entonces tú pagas los 2 euros y te llevas todo lo que he publicado. Y si te quieres quedar, pues, el mes que viene te saldrá otra aventuría y te la vuelves a quedar. En el caso de Patrones del Mal, pues, se hace de otra manera. En este caso se va, cada 6 meses se publica entero uno de los documentos. Claro. Y pagando los 2 euros, pues, te llevas lo que haya salido. Evidentemente, todo esto no es solamente lo que se ofrece. Se ofrecen también, pues, las entrevistas que hago, se ofrecen material adicional, se ofrecen ayudas de juego, etcétera, que son gratuitas. Pero aparte están estos tiers que, pues, hay que ir detramando. Y luego está la principal... ¿En este Patrones del Mal? ¿En este Patrones del Mal? Son, que sería casi como un módulo, sería. Son suplementos. Suplementos. Sí, son suplementos. Empecé pensando que lo mejor iba a ser hacer un suplemento dedicado a los malos y otro a los buenos. Y, bueno, aunque sí estoy en ello, pues, el primero que he sacado es uno dedicado a las fichas, al conjunto de todos los arquetipos que se pueden jugar en la agencia especial. Ah, bien. Y lo he sacado, se llama Protagonistas, y ya está en físico. Porque esto lo que tiene es que una vez, por ejemplo, he reunido ya el documento de Patrones del Mal, pues, los saco en físico. Una vez he reunido el documento de los suficientes modulitos, de caso abierto, pues, se puede hacer todos los remaquetos y se puede sacar en un documento... Claro, lo imprimes, sí, 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 sí. Sí, está, se puede hacer por Rulú, que tampoco se gana mucho. La verdad, siempre prefiero que sea una calidad razonable con un precio también razonable. Y, finalmente, está esto de 4.50, que es todo lo anterior y, además, todas las reglas que van creando el juego agencia especial. Vale. Que es un D100, que lo anterior tú puedes jugarlo con otro D100 si te apetece. Pero, bueno, el Patreon está hecho para que te metas en este sistema y lo juegues, claro, si te apetece. Y todos los meses sale, en este tier, sale, pues, es un conjunto de 10, 20 páginas que conforman uno de los capítulos de agencia especial. Cuando termine el año, se tendrán dos suplementos, uno o dos documentos enteros de módulos de caso abierto. Vale. Dependiendo de cómo sea grueso el material final. Y el manual de unas 200 páginas de agencia especial. Vale. En la actualidad, si te coges el de agencia especial, te llevas todo y te llevas unas 350 páginas de material. Es muchísimo. Claro. Las reglas, digamos, básicas para jugar a lo que sería agencia especial, ¿ya las tiene un...? Sí, están colgadas ya. Ya están colgadas, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo estoy con el capítulo 5, que son las reglas de la investigación. Vale, perfecto. Bueno, el manual, pues, publiqué la introducción, publiqué la primera parte del mundo, publiqué la parte de los protagonistas, de los personajes jugadores, de cómo hacerlos, etc. Ahí, si le das a Show More, ahí, bueno. Sí, voy, voy. Ahora voy a darle, mientras tanto, para que no moleste para... Sí, aquí ya ha entrado. A ver. Perfecto. A ver. Aquí, ¿no decías? Bueno. Sí, aquí tienes... No sé dónde he ido. Bueno, eh... El Show More, eh. Sí, le he dado al... Mira, tiro atrás. Tiro atrás, un momento. Mira, ahí, ves ahí pone Show More justo encima de Goals. ¿Dónde? Ah, Show More, vale, sí, sí. Ahí. Ahí te fijas, vienen todos los descargables que se han editado hasta el momento. Entonces, te dice si es gratuito o si es exclusivo para uno de los tiers. Entonces, si no fuera gratuito, está con contraseña, entiendo, ¿no? De los protagonistas, ¿no? Claro, ahora mismo estoy con el capítulo 5 o 4 de Agencia Especial. Perfecto. Que es la investigación. Vale. Están hechas protagonistas, está hecha la mecánica entera y está hecha el capítulo de la acción, del combate, del daño... ¿La mecánica sería este capítulo 3? No. Sí, creo que es la mecánica, sí. O la acción, no lo tengo muy claro porque no viene ahí el... Claro, el título, bueno, pero ya se entiende. No comparto yo pantalla y os lo enseño yo desde aquí. Quería preguntarte, de los 22 mecenas que tienes, ¿cómo se distribuyen en las tres ofertas que tienes? ¿La mayoría está en el de 4,5 o como...? La mayoría está con el de 4,5 porque es el que realmente sale mejor, porque te lo llevas todo. Pero sí hay dos o tres personas que solamente quieren los módulos, pues oye, pues los módulos solamente. No pasa nada, pues todos los meses es como si te llegara la pequeña revistilla, el pequeño fanzine a tu casa de... Exacto. Claro, claro. Aquí tenemos la visión desde dentro de alguien que ha pagado. Este es lo último que he publicado, que es un pequeño modulito ligero para jugar una partida en la gran fría, ¿no? Se trata, como jugamos mucho por Telegram, se trata también de jugar un poco con estas nuevas formas que nos permite el audiovisual y el internet, ¿no? De poder jugar con varios equipos o varios grupos, buscando infiltrados, etc. Entonces, en este sentido, pues hay un infiltrado en el conjunto de agencias federales y secretas de los Estados Unidos y los jugadores, personajes jugadores, tienen que buscarlo y encontrarlo antes de que dé el golpe. Ah, bien. De hecho, Alberto me explicó que se ha apuntado a uno de los grupos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, me ha invitado Juancho, pero a una partida que ya está terminada, una de Alien, para que déjenme saber cómo funciona y cómo lo han jugado. Qué bien. Si lo queréis explicar un poco también, ¿sí? Sí, nosotros jugamos mucho por Telegram y cuando se lo dices a alguien que ha jugado toda la vida en mesa o incluso que ha jugado o está jugando por vídeo, suelen poner cara rara, ¿no? Decir, esto no es rol, a lo mejor, o bueno, esto es una forma más extraña de jugar a rol por foro. O lo que me han dicho muchas veces, no, pero es que yo juego por Discord o juego por no sé qué, no tiene nada que ver porque lo que se puede hacer por Telegram y cuando se juega con intensidad es algo fabuloso. Entonces, sí, si alguien quiere el vínculo de una partida ya terminada, no es de agencia especial, es de Alien RPG, que nos salió bastante interesante. Evidentemente no se tienen los chats específicos de los jugadores, por lo que no se ven las tiradas, pero casi mejor, porque lo único que se ve en ese caso es la narración, es como si fuera una narración compartida en base a unas tiradas que no se ven. Muy bien, Juancho, si quieres lo añadimos en el vídeo, sí, añadimos el link, ¿de acuerdo? En el vídeo. Todo lo paso, no hay ningún problema. Buena idea, buena idea, sí, sí, sí. Quería enseñaros una cosa más y esto creo que va a ser la única vez que yo pueda decir que estoy por delante de Sirio Sesenra en algo y es que me estoy fijando que por orden alfabético estoy antes que Sirio en esta lista de patrón. Sí, creo que es el último. Sí. Evidentemente los mis patrones aparecen en los documentos. Ese es el último capítulo que es la acción, es el último capítulo del reglamento, digamos. Este de la mecánica. Ah, bien. Para todo el tema de persecuciones, tiroteos, drogas, venenos, enfermedades, coberturas, reglas especiales. Claro, claro, claro. Fijaos el trabajazo también de maquetación que está haciendo Juancho. Sí, lo hago yo todo. Por eso, bueno, disculpadme si hay erratas o lo que sea, pero es que hay veces que no doy para mucho más. Ese documento es un suplemento de campaña que hice excepcional, es un regalo para los patrones, que lo hice excepcional. Son, creo recordar que 45 o 50 páginas que también está disponible en físico ya. Ostras. Y que es para jugar un mundo post-apocalíptico desde Mad Max, Days Gone, The Walking Dead. Qué guapo. Alberto, tú tienes, creo, una cosita para enseñarnos en físico, ¿no, Alberto? ¿Qué te parece? Voy a poder, ya se lo encontró. Venga, 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 lo digo porque a lo mejor hace gracia poderlo ver, que Alberto ha colaborado con Juancho y entonces, pues nada, lo has enviado. Claro, ¿cuál es la manera que tienes para enviar al resto de países? Porque... Claro, yo me encontré con el problema de que desde aquí, desde donde yo vivo, ni me pueden mandar nada ni yo puedo enviar nada físico. Exactamente, entonces, sí, sí. Entonces, lo que... y sobre todo no puedo pagar una imprenta porque me saldría terriblemente mal económicamente. Claro. Entonces, lo que he decidido es, busqué la mejor forma, me echan una mano a los amigos de Grapas y Mapas y busqué la mejor forma de hacer impresión bajo demanda. Y finalmente, creo que Lulú, lulu.com, es una página de impresión bajo demanda, tiene la base en Francia y, bueno, los gastos de envío a veces salen un poco por encima de lo que a mí me gustaría, todo hay que decirlo. Pero bueno, como en lulu.com puede pedir varios libros a la vez, ahora mismo hay tres, pues oye, en un momento dado también está hecho para que alguien se meta en Lulú y compre los libros, que a lo mejor no son de agencia especial, pero también compre los míos y en el mismo envío le llegue todo por el mismo precio. Claro, y esta gente de Grapas y Mapas, digamos, te ayudaron un poco, te aconsejaron cómo va esto. Ahí está el físico, uno de los documentos físicos. Muy bien, protagonista. Estos, si no me equivoco, eran muchas hojas ya preparadas para ser usadas. Claro, estos son. El señor Josep Luis Arkham, 1853. Claro, es un conjunto de... yo hice un concurso en Twitter, bueno, un concurso, una animación para que todo aquel que quisiera, pues me retuiteara un mensaje y yo le hacía la... le hacía una ficha. Claro. Me metía en su... me metía en su perfil, miraba quién era o si lo conocía o no hacía falta. Y le hacía una ficha, pues dependiendo de lo que a mí se me ocurriera. Y lo que hice fue, ya que estaba haciéndolo, pues bueno, aproveché para hacer uno de los suplementos, que iba a hacer de todas maneras, porque quería hacer uno. En principio pensé de unas 50 fichas, al final salieron 70 y tantas. Ostras. Y son fichas para poder, en un momento dado, primero ver cuál es el rango de fechas que se pueden jugar con agencia especial, que sería aproximadamente entre 1870 y 2099, ¿no? Desde unos vaqueros de la guerra de secesión, casi, hasta temas como juez 3 o un futuro más o menos cercano. Vale. Y lo que hice fue ponerlas en orden cronológico y si en un momento dado, pues necesitas un personaje para jugar o un grupo de personajes para jugar, coger 5 o 6 páginas seguidas y los tienes. O si necesitas un personaje jugador de una determinada fecha, pues vas a ese punto. O si quieres hacer una aventura y no tienes ni idea de cómo empezar, pues coges a los jugadores, los pones en la mesa, abres el libro, venga, pues en la historia de este personaje ya viene un pequeño gancho para hacer una aventura. Mira, acabo de pillarte un fallo aquí al vuelo. ¿Eres capaz de leer la edad? No, no, no se abre. No se abre. No se abre, ¿no? ¿Eres capaz de ver la edad? Edad 31. 31. Y mira a continuación. Si falta hay una barra, una barra latina. Sí, una barra en vez del 9, sí. Ojo. Justo me ha pillado preguntándome si esa persona existía o no. Y mira, he pensado, no, pues han nacido en el 11.960. No puede ser. Sí, es evidente que le falta una barra. A veces pasan malas jugadas. Al hacer la transformación en PDF me lleva muchos disgustos. Pero bueno, a la fuerza, a organ y uno va aprendiendo poco a poco. Claro, no, desde luego. Y bueno, entonces el sistema de comprar un juego contigo es apuntarse al Patreon y se lo puede descargar cada uno o pedirlo a Lulu o tú lo pides o cómo funciona para ir acabando. Exacto, cómo funciona. Si tú quieres el juego, pues lo que haces es te metes en el Patreon, te apuntas y todos los meses te llega el material por el que has pagado. Y además te puedes descargar todo lo que hay. En este caso, las 350 páginas, los 7-8 módulos, el suplemento y la mitad del libro, que es lo que ya he hecho. O si quieres o adicionalmente te apetece tener el físico, o si quieres solamente el físico, pues te vas a la página de Lulu, ahí, si buscas, Juan Morán, pues pincha en Juan Morán y ahí te vienen los... si pintas sobre Juan Morán, eso es, ahí vienen los libros que hay, que es el de protagonistas. Dos golpes de rol, ¿no? ¿Qué hiciste? Sí, es raro porque se supone que hay otro que se llama... No hay más. Ah, vale, porque creo que tienes la restricción de edad puesta. Ah, vale, de acuerdo. El otro es... sí, debes tener la restricción de edad, seguro. Vale, claro. El otro es para todas las edades, ¿no? Claro, no, el otro es que es para mayores de 18 años, que te pide Lulú. Abajo a la izquierda, abajo dentro de la izquierda, Show Speed, ahí. Estamos, sí. Ahí, pincha en el cuadradito. Tendrás que ponerle 1980 o algo así, porque si no, no va a funcionar. Claro. Y ahí te saldrá el otro. Entonces, ahí tienes los tres libros, dos que he hecho íntegramente yo, y otro que es una pequeña, una remaquetación de un libro, vamos, de un conjunto de semillas de rol que hizo Álvaro Lomán. Claro. Ese es el que decías que estaba... este es el escenario de campaña, es esto, ¿no? Efectivamente, sí. Son 45 páginas que tienen una escena de campaña para jugar, o sea, apocalíptico, lo que sea. Viene a ser del tamaño de un cómic de Tintín o de Mortadero, con unas páginas un poco mejores. Para eso, yo cojo este tier, ¿no? Cojo esto, y automáticamente me llegan los libros, ¿no? No, no, no. Te llegan en PDF, cuidado. Ah, exacto. Y entonces, si quiero el libro, tengo que ir aquí, lo añado al carro, y entonces... Sí, está bien, claro. Como ya se han pagado, como la producción, digamos, ya está pagada, pues el precio del libro es, ya ves, 5 dólares en este caso. Claro, claro, es ridículo. Sí, 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 cierto, cierto. Claro, muy bien. Juancho, una pregunta. Entonces, ¿cuánto material te queda por sacar que sea nuclear del sistema y nuclear del juego? ¿Y cuántos módulos pretendes sacar? ¿Dónde estás en tu camino? Pues ahora mismo estoy en la mitad. Voy bastante bien, porque pretendía hacerlo todo en un año y vamos sacando todo bastante a tiempo. Bueno, la verdad que el mes pasado sí que, como los anteriores meses, me aceleré un poco, todo hay que decirlo. Y creé mucho más material del que quería. El cronograma lo tenía un poco despelucado. Bueno, sí, es verdad que el mes pasado me retrasé unos 10 días en hacer, en entregar el tier de caso abierto, el módulo. Claro. Pero ahora mismo, de las 200 o 250 páginas del manual, hay publicadas 90, creo. Bien. Y está toda la mecánica, toda la acción. Faltaría suerte. Claro, la gente ya puede estar jugando, desde luego. Nosotros ya estamos jugando, sin problema. Y hay gente que ya está jugando los módulos en sus casas y en Telegram, sin problema ninguno. Faltará parte, como digo, de investigación, ¿no? Un poco definir los tonos de investigación, si se quiere jugar una investigación más como Colombo, como Jessica Fletcher o como, yo me sé, o como el tío Choache. Claro, sí, sí, desde luego. Y falta la parte del director de juego y toda la parte de las herramientas, pues las armas, los coches, las tablas, etc. Pero que está ya, o sea, en ese sentido solo me falta maquetarlo, porque ya lo tengo escrito. Eso del manual. Y luego de los suplementos de campaña me falta uno, que finalmente yo creo que va a ser unir en un mismo documento los malos de la película y los buenos de la película. Vale. Y de los módulos, pues aproximadamente faltarán unos cuatro o cinco, que estoy dudando, si hacer ya el documento para ponerlo en Lulu, porque ya van a ser unas cien páginas, o esperar un poco a tener esos cuatro o cinco adicionales y presentar un cacharro de unas ciento ochenta o doscientas páginas. Eso ya veríamos. Pero, a la mitad. Bien, pues felicidades, ¿no? Oye, muy bien. A mí se me ocurre, Alberto, también que le preguntemos si has pensado hablar con alguna editorial para que te lo pueda lanzar en físico y no autopublicado, sino en físico con alguna editorial conocida. No lo sé, si lo tienes pensado o primero, como has dicho antes al principio de la entrevista, a pasos, ¿no? Bueno, voy a preguntárselo. Oye, ¿has pensado hablar con alguna editorial en lugar de estar autopublicando? Sí, no, el tema es que es complicado, sobre todo, ir nuevo a una editorial. Entonces, yo hago muchísimo fanart, muchísimo. De hecho, este fin de semana se publica en Bastión Rolero una campaña para Delta Green de trescientas setenta y cinco páginas, con una barbaridad de utilería que se llama Delta Green, la serie. Se publica este viernes ya, la he ido publicando en fascículos, pero se publica una remaquetación hecha específicamente. Eso, cuidado, es fanart, no tiene licencia de ningún tipo, es decir, simplemente por amor al arte, porque me comprometí con Bastión Rolero, de hacerles cada mes, cada dos meses una aventura de Delta Green basada en la campaña que hemos jugado y rejugado. Vale, lo has escrito tú, claro. Claro, y tengo otros muchos módulos de Far West, tengo otro que se llama Cantinos de Cuba, en Ezeo Freak, tengo un montón de material, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Ese es el primer documento, la primera maquetación que hice para Delta Green, la serie. Pero como digo, este fin de semana se publica el día... Un momento, ni qué día es. Miercoles veintiuno. Claro, pues eso, el día veintiuno se publica el conjunto. Un documento de casi cuatrocientas páginas, que te permite jugar una partida a Delta Green, no tanto como lo están haciendo jugar los creadores del juego, que a mí me da un poco de rabia, porque diseñaron un juego para que diferenciase de la llamada de Chulu, ¿no? Diseñaron un juego en el cual podías llamar al ataque aéreo, podías ir en un avión o en un helicóptero y descargar unos marines y luchar contra el Sogot y no sé qué. Y luego cuando te lees la multitud de aventuras que han sacado para Delta Green, pues te das cuenta de que no han hecho más que trasladar las mecánicas de investigación de la llamada de los años 20 a la actualidad. O sea, hombre, eso no era. Entonces, por eso hice la campaña de decir, bueno, oye, que aparece un Raksasa, que aparece un Balrog, pues tenemos misiles y cohetes, hay Winder y la Virgen en verso, y tenemos un portaaviones y se lo tiramos a la cabeza, ¿no? Por fin podemos saber si gana un portaaviones al Balrog o qué. Porque ya está. Es que a mí me da mucha rabia en Delta Green que pasaron esas cosas, ¿no? Que al final era, oye, pues viene el Sogot, todo el mundo a correr. ¡No! ¡No! ¡Mal! ¡Mal! Misilazo, misilazo. ¿Qué hace que se traten en esas condiciones? Se monta en un Harrier y va a buscar a la hija. Y le pega el misilazo en el Sogot. Claro, y andando. Bueno, de hecho, en tu sistema tienes reglas de cordura, reglas de salud mental, ¿cómo piensas vos esto? Sí, de hecho, las cartas que he enviado hoy en el Ko-Fi, o sea, que he puesto en el Ko-Fi como utilería, son las cartas que mandé ayer a los amigos que estaban jugando a una campaña de agencia especial centrada en la Segunda Guerra Mundial. Ellos están jugando, como si fuera la serie Hermanos de Sangre o de Pacific, pues están jugando los Rangers. Los Rangers del ejército de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial. Toda la campaña de África, Túnez, Argelia, el paso de Caserine, Sicilia. Y han llegado un momento, ahora están a punto de llegar a Anzio, que el que sabe lo que hay para los Rangers, la OT de Cisterna fue terrible, fue terrible. Los borraron del mapa, la división Germán Derín. Se los comió con patopas. Entonces, justo antes de iniciar esa partida, yo les envío unas cartas muy emotivas. Las tenéis en Ko-Fi, en Personalización y Utilería, si queréis echarles un vistazo. Cada una de ellas personalizada. Porque cada uno de los personajes tiene vínculos y tiene motivaciones. La cordura en el mundo real no es tanto que aparece un Sogot y adquiero agorafobia, sino que ocurre algo muy heavy para la mente, que en un momento dado se puede quebrar. Pero al quebrarse no es que aparezca un problema mental, sino que yo lo que he diseñado es un sistema que destruye las características psicológicas del personaje. Como si fuera una herida grave que te ha dejado sin páncreas o te ha dejado cojo. En ese caso perderías fuerza. Si ya has sufrido un accidente y has visto morir a todos tus familiares, posiblemente pierdas a lo mejor seis puntos de personalidad y adquieras trastorno, depresión severa o pierdes la voluntad, has perdido la voluntad de vivir. O en este caso, alguno de los personajes que ha sufrido mucho durante esta campaña, pues me estoy acordando de Holiday, uno de los personajes, tiene trastorno de estrés traumático porque ha visto morir a varios de sus compañeros, ha fallado muchas tiradas de determinación, muchas tiradas de salud mental también. Y bueno, ha perdido esa. Y estas cartas nos han servido porque con los vínculos y las motivaciones también se hacen tiradas de determinación, de salud mental. Entonces, cuando uno de ellos ha descubierto que un amigo de su infancia que se había alistado con él ha muerto en Grecia. Bueno, pues tírame determinación porque el vínculo que tenías con este chico ha desaparecido. Entonces, tienes que tirar y vamos a ver si baja la determinación, si baja la salud mental, etc. Impresente. Y las heridas físicas y mutilaciones y tal, ¿cómo funciona en tu sistema? Bueno, el sistema es, entre comillas, realista, en el sentido de que un accidente o un tiro puede dejar fuera de combate al personaje para la partida o para el resto de la campaña con cierta facilidad. Es decir, el otro día lo discutía con un amigo. Un disparo de pistola todavía lo puedes parar con un chaleco antibalas. Los chalecos antibalas están diseñados para parar un disparo de pistola. Pero a 20 metros un fusil, un rifle, que está dedicado para... Mira, ahí salgo yo en mi trabajo real. Qué delgadito estaba ahí. Me da la impresión de que va a aparecer por ahí el teniente Wheeler y me va a decir que estuve genial en Wall Street. Todo esto es de la campaña... Estáis viendo esto es de la campaña de Delta Green. Sí, sí, sí. Como decía, las heridas en Delta Green, perdona, en la agencia especial, se producen y son leves siempre y cuando no superen la mitad de los puntos de vida del personaje. Simplemente tienes un modificador, pues es un rasguño. Y se curan con cierta facilidad. Es decir, un puñetazo no te puede producir más de la... Es muy raro, a no ser que quede ser un puño de acero o tener con una barra de acero. Es muy raro que el daño supere la mitad de tus puntos de vida. Entonces es muy difícil matar a alguien a puñetazos. Se puede conseguir. Si le haces el suficiente daño continuamente y llegas al número de puntos de vida negativos, incluso a puñetazos los matas también. Claro. Pero es muy raro porque antes la persona se va a quedar inconsciente, etc. Y esos daños son relativamente sencillos de curar. Se cura un punto de vida diario, con ciertas tiradas, en ciertas condiciones y ya está. Pero si el daño que se produce supera la mitad de los puntos de vida originales, se produce una herida grave. Y además se puede producir una herida permanente, un daño permanente. Pues un disparo te puede producir cuatro puntos de daño y no superas la mitad. Y bueno, pues es un disparo que ha pasado en carne y ya está. Pues bueno, te cosen, te dan antibióticos y te curas. Pero un disparo que te da en el pecho, si supera la mitad de los puntos de vida, ahí te producen muchos más modificadores. Normalmente te tira al suelo y te deja conmocionado, no puedes actuar. Y no hay una forma en la que el personaje pueda recuperar de inmediato puntos de vida. No hay una caneca mágica de un río azul que te tomas y ya, otra vez. Y ya está, se acabó. Claro. Sino que en ese caso tienes que hacer tiradas de aguante para ver si sufres una herida permanente. Es decir, si te han volado la rótula, por mucho que te instalen una rótula de plástico más adelante, vas a quedarte cojo y vas a perder, según las tiradas, pues en color fuerza o coordinación o lo que sea. Si te rompen la columna, pues muy bien que te la arreglen, te han roto la columna y si tienes 40 años no vas a volver a tener una columna igual que la que tenías cuando tenías 20. Y en ese sentido, si sufres una herida grave, es muy probable que mueras cuando llegas a puntos de vida negativos. Cuando llegas a menos uno, ya es muy probable que mueras si has sufrido una herida grave. Y si has sufrido una herida leve, aunque estés en puntos de vida negativos, si no has sufrido una grave, es muy improbable que mueras, porque necesitan seguir haciéndote daño. O sea, no se va acumulando el daño con el otro caso. Y no tienes heridas permanentes, etc. Ese es el sentido. Es decir, te pueden hacer daño hasta cierto punto, pero en cierto punto el daño que te van a hacer ya es demasiado para tu cuerpo y es muy probable que tengas secuelas. ¿Y cómo funciona? Una última pregunta. ¿Cómo funciona la magia en la agencia especial? En principio no hay... Ah, mierda es esto. No, no hay magia. Es decir, es el mundo real. La magia... Hay unas reglas específicas para lo sobrenatural. La verdad que la mayoría de los juegos... La llamada, etc. Tengo por ahí el crimorio de... Me sacaron el último para La llamada. La mayoría de los juegos... que se sitúan en el siglo XX, que son un poco simulacionistas, tienden a quitar las reglas de magia. Si no, que te dicen... Bueno, que quieres resucitar a alguien haciendo magia negra, pues consigue una oreja de Baba Yugu, un tentáculo del pulpo del Cantábrico, ¿sabes? Y hace... Y luego coge a diez acolitos y pierdes dos puntos de voluntad permanentes. Eso ya está. Y consigues que desaparezca Dagón o quien sea. Tiende a ser... Pues no hagas tantas tiradas y haz un poco de magia negra, ¿no? En ese sentido. Y además suele ser muy dañina para los personajes. Suele destruirlo psicológicamente muy rápido. Entonces, en ese sentido, hay reglas para enfrentarse a lo sobrenatural. Ahí no tiras determinación, que sería lo que tirarías en un tiroteo o en un accidente, sino lo que tiras directamente es salud mental y además son tiradas que te pueden tirar 20 puntos de salud mental de golpe y mandarte al paseo de los incómodos directamente. O sea, puedes perder la cabeza si te aparece un alienígena en la puerta y te da los buenos días, puedes perder la cabeza de golpe. En ese sentido, sí. O si te hacen un ritual y si te aparece el demonio, pues ahí puedes perder la cabeza de golpe. Puedes acertar la tirada y decir, bueno, es que esto es mentira, no puede existir algo así y pasar del tema y decir, a la que te den. Aunque luego sea real en el mundo, pero bueno. O puedes directamente fallar esa tirada, perder 20 puntos de golpe y adicionalmente perder 6 puntos de personalidad porque es una herida, no es una herida física, pero sí lo es psicológica. Y entonces, pues, se te añade un rasgo, que esas son las dos, yo hablaré antes de las reglitas, una de las reglas es que cada una de las características tiene un rasgo asociado por bueno o malo, ¿no? Si es bueno, si la voluntad es buena, puede ser inquebrantable, a lo mejor. Pero si ves al Yeti en un momento dado y te cagas vivo, puedes sufrir una herida y esa voluntad puede bajar por debajo de 12 y entonces, a lo mejor es ya no, tu voluntad ya no es inquebrantable, a lo mejor tu voluntad pues se ha convertido solamente en o es negativa y resulta que no es negativa. Cobarde, ¿no? Cobarde. O terminario, si fuera de otro tipo, está bien. O si ha sufrido o si se te ha caído encima una montaña de muertos como en, me estoy acordando de la película de los ritos del silencio, ¿no? Cuando se le cae la montaña de muertos al actor, pues que, pues ahí tienes una, se te produce una pérdida de cordura terrible, de salud mental, pues ahí yo lo que, yo probablemente le bajaría la personalidad, ¿no? que no es tanto quieres atrayente o no atrayente, sino como te enfrentas a las cosas, ¿no? Así, pues, cobarde o asustado o lo fuera. Claro, todas las reglas que quería comentar, todas las reglas que tienes pensadas simulan, ¿no? Simulan la realidad y por tanto la magia no cabe al hogar. De hecho, la pregunta en la línea de Alberto era trampa, ¿no? Alberto era una pregunta trampa, lógicamente. He sacado más material del que creía de la pregunta trampa. Exactamente. Me he sorprendido que sí que había cosas para sobrenatural que no sabía. Cierto. Muy bien, con esto casi hemos acabado. La propuesta que haces es muy profunda. Yo creo, y lo repito, creo que estaría perfecto, fantástico y profesional que te pudiera alguna editorial escuchar y poderte... Sí, perdona que no contesto la mitad de las preguntas porque me voy por la rama siempre. No, no, pero yo sigo en la línea de decir el trabajo que nos has mostrado, nosotros somos personas que jugamos a rol hace muchos años y estás dando un sistema profundo totalmente con un andamio bien formado, ¿no? Quiero decir, no tiene ningún agujero, has construido a lo largo de todos tus años, nos lo explicaste también en la entrevista, partidas y partidas y partidas, es decir, tu experiencia ha demostrado que puede solidificarse o consolidarse, ¿no? Y por tanto, bueno, si tú acabas ahora diciembre, enero del año que viene, ¿tienes otro mundo a explicar? Sí, tengo... Sí, toma ya. Sí, sí, es decir, yo lo tengo aquí además. Ah, bien. Está, debe ser unas 40 páginas ahora mismo de escrito, pero... es otro mundo más fantástico, más pulp, más en el... en el mundo de Frank Gassetta o... no sé si conocéis el cómic del mercenario, no, muy famoso de este hombre de Segreyes, o sea, si pones el mercenario óleo o el mercenario de Segreyes, pues ahí lo tienes, es un mundo fantástico, muy pulp, no es el mundo de Segreyes, evidentemente, pero sigue un poco esa... ese rollo, que no... si te fijas ahí sale, justo en el que está a la derecha, puedes ver que es un dragón pero al lado hay una especie de nave espacial. Vale, ah, de acuerdo. Mezclando conceptos. Claro, mezcla conceptos muy interesantes que es un mundo muy pulp con varios planetas, bueno, en fin, tampoco todavía en pañales, tengo varias razas, tengo toda una ambientación, tengo el folclore, tengo algunas reglas, tengo una idea de cómo quiero que funcione, qué bien, muy bien, pero... esto es primicia, ¿no? Entiendo, esto es primicia, ¿no, Juancho? Esto es primicia. Sí, vamos a ver, no es que vaya a ser el mundo del mercenario, ni mucho menos. No, está basado, basado en este contexto. sino que se basa en ese contexto pulp, sí, puede ser Conan, puede ser Carter, puede ser revista Zimok. Sí, revista Zimok, ¿qué? Ostras. Pues en ese rollo, en ese rollo de la revista Zimok, en el que se pueda mezclar, lo medieval fantástico con la cita ficción, un poco, un poco de ese rollo. 100 pesetas, 100 pesetas, costaba. Madre de Dios. Pues muchas gracias, estamos en contacto, seguiremos haciendo algunas participaciones, ya te comentaremos, y pues bien, si quieres decir unas palabras para nuestros oyentes. que sean patrones, que sean patrones, que es súper barato, y que además, que no lo he dicho, pero es todo Creative Commons, así que en momento dado, cuando esté terminado, se puede compartir, se podrá compartir libremente. Qué bien, muy bien. Alberto, unas palabras. Yo creo que por el precio que está, está al alcance de la mano de cualquiera, de colaborar, aunque no sean años, que sean meses, el tiempo que sea, y entre todos, ir sacando más material original, Maybe in Spain, y a ver si levantamos esto. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.